Y son muchos los temas de los que no vamos a hablar hoy. Podríamos empezar, como no, con nuestro tema más denso y el que llevamos hablando ya varios lunes, que es el conflicto entre Palestina e Israel, que más que un conflicto, es un genocidio que se está llevando por cuenta de Israel como respuesta a una crisis de rehenes tras un ataque reprobable del grupo integrista violento Hamas. En este punto, con miles de gazatíes muertos, más otros asesinatos contra palestinos cometidos en territorios en los que Hamas no tiene ningún tipo de autoridad, como Cisjordania o Jerusalén, y así como no se puede caer en el negacionismo del ataque realizado por Hamas en el que mucha gente está cayendo, al igual que en un antisemitismo y antijudaísmo preocupantes, es imposible hacer una sola maroma argumentativa para justificar lo que Israel como país y como Estado está haciendo. Y hemos visto todo tipo de acrobacias, como decir que los de Hamas se rehusan a irse cuando se les avisa del bombardeo y que los palestinos se matan ellos mismos solamente para pasar por las víctimas, como decir que los de Hamas son animales y dejar ahí zongo-zorongo metidas a todas las personas que viven en la franja de Gaza, como decir que usan a su población civil y a los rehenes como escudo humano y aún así proceder a bombardear indiscriminadamente, es decir, como respuesta a la agresión contra civiles israelíes que es inaceptable, eligen poner en peligro la vida de esos mismos civiles y de miles de civiles palestinos a los que ni siquiera consideran humanos, pero que lo son y que los están masacrando y ya superan por mucho la cifra de muertos en el ataque inaceptable por parte de Hamas. No es justificable que se siga entrevistando a voceros del gobierno israelí que dicen que las fuerzas de defensa israelíes no le apuntan a civiles cuando han matado a más de 4.400 personas en lo que más tiene cara de limpieza étnica que de estrategia de defensa. Y, por supuesto, hay muchas preguntas. ¿Hay un límite? ¿Existe una línea que pueda determinar cuándo le parece a los y las defensores de la única democracia liberal de Oriente Medio que ya son suficientes civiles asesinados por el Estado israelí? ¿Hay un número de civiles asesinados, un tercio de los cuales son niños y niñas, que nos permita suponer que de pronto la cultura israelí de pronto no es tan superior a la Palestina o eso no tiene nada que ver? Cada punto del discurso ha sido rebatido y ni siquiera debería. Es decir, el derecho internacional humanitario que no debería debatirse sino cumplirse es bastante claro al respecto. Y, sin embargo, hay un grupo de gente que considera, y es un grupo considerable además, que ha estado dispuesto a justificar esta violencia horrible, este genocidio, que es además una infoguerra que vivió su episodio más crudo hace seis días. Cuando un proyectil cayó en el hospital Al-Ajli de Gaza matando a cientos de personas y como Israel llevaba advirtiendo que iba a bombardear hospitales, incluyendo el hospital de Al-Ajli, que es un crimen de guerra, pues todo el mundo vio por hecho que Israel lo había hecho. Pero Israel salió a decir que no fueron ellos y, en cambio, salieron a dar versiones cruzadas sobre cómo había sido un rocket desviado lanzado por Hamas o por la yihad islámica palestina porque tampoco lograban ponerse de acuerdo en quiénes exactamente. Pero no ellos. Y claro, ahí cabe entonces el antecedente que muestra que Israel ha mentido en el pasado, incluso habiendo mostrado supuestas pruebas, como en el caso del asesinato de la periodista Shirin Abu Akhle el 11 de mayo de 2022. A esto el Estado israelí presentó una serie de videos, no todos de la fecha correcta, y la insistencia en que sí, que sí efectivamente han mentido muchas veces, pero que esta vez no, que es un poco lo único que pueden decir y al mismo tiempo lo que diría un mentiroso consumado. Pero están las versiones y entonces empiezan los cálculos horribles, algunos tomando en cuenta la cantidad de personas muertas por el ataque, otras con la foto del parqueadero en el que quedó el cráter de la caída del proyectil, haciendo matemáticas que nunca jamás podrán servir como corroboración, como tampoco sirve lo que opine Joe Biden, presidente de Estados Unidos, y empezó la carrera por la reconstrucción forense. Y ahí hay varias que resaltan. Primero la de la BBC, que le da la razón a Israel. Luego la de Al Jazeera, que dice que no hay manera de que ese ataque haya venido de un misil del interior de Gaza, es decir, que la responsabilidad es israelí. Y luego la de Forensic Architecture, organización que ya ha esclarecido verdades en guerras de versiones y opiniones aquí en Colombia, y que dice que es definitivamente un ataque israelí, pero que es imposible estar 100% seguro hasta que, y acaba lo sorprendente, se deje pasar a la prensa, incluso casi una semana después al lugar mismo de los hechos. Pero eso no va a pasar, ni se va a poder mandar una comisión independiente a verificar la veracidad de una y otra versión, lo que debería pesar, además, como un argumento en contra de la versión de Israel, que son los que están manteniendo cerrada la entrada y que siguen sus ataques indiscriminados asesinando periodistas en el territorio de Gaza. Como no se puede verificar, no existe una verdad real, real corroborada acerca de esto y sobre este episodio hay muchas cosas que decir. La primera es que esta falta de certeza nos deja confinados en nuestra opinión y en lo que creemos que es verdad, y en ese caso yo creo que lo hizo Israel, pero no puedo afirmarlo. Y es un problema porque obviamente una parte de mí, como una parte de todos ustedes, tuiteros y tuiteras, quisieran poder, y yo no puedo. Y lo que yo opine además no es importante en absoluto, y yo entiendo si hay gente que está reclamando que se tome imposición al respecto, pero una cosa y la otra vienen separadas. Pero además toda la gente que está constantemente reclamando que los medios no mientan, tendría que hacerle barra a la verificación de hechos a toda costa, no solamente cuando les da la razón a ellos o a ellas, y cuando eso compromete lo que en este caso es apenas un pedazo de una historia larga ya, en donde ya deberíamos tener herramientas suficientes para habernos hecho un criterio y tomado una posición, no importa qué tan complejo sea este conflicto en sus orígenes. El Estado israelí ya logró un poco lo que quería, que era paralizar la presión social que estaban recibiendo, poniendo a todo el mundo a discutir si fueron ellos o no los que bombardearon el hospital, cuando en este punto eso ya ni siquiera es importante. El Estado de Israel ha cometido crímenes de guerra que el mismo primer ministro Netanyahu ha transmitido por sus redes sociales, sin asomo alguno de vergüenza, y pretenden centrar todo en la Lakhli como si ese hospital fuera el único blanco civil atacado en toda casa. El único hospital además, cuando en la historia han atacado otros hospitales y la cuenta solamente sube, el Estado israelí hizo cerrar las oficinas de Al Jazeera en este país, curiosamente luego del informe de reconstrucción de videos digitales señalándolos como responsables del ataque al hospital, y eso que, ojo, es una democracia liberal, la única en Oriente Medio. La otra parte de este problema que nos toca, que es la famosa crisis diplomática, que los amantes de la alarma eterna han llamado la peor crisis diplomática. La historia de Colombia, aunque sea mentira. Esta crisis poco a poco se ha ido resolviendo, si bien vemos que el presidente Gustavo Petro se reunió esta semana con los embajadores de Israel y de Palestina, y que ellos, especialmente el israelí, aceptaron posar con él para la foto, después de todas las peleas. Petro prometió ayudas para Gaza y, para sorpresa de mucha gente, fue después invitado, sin que esto tenga necesariamente que ver, a hablar con Joe Biden en la Casa Blanca. No hablar de asuntos relacionados con Palestina y Israel, sino hablar de temas de comercio entre los dos países y migración, que, igual, aunque no sea el tema principal, ojalá Petro aproveche los privilegios que le da su puesto y que nada tienen que ver con ser un campeón de las redes sociales, especialmente de Twitter, y al menos le mencione a Biden el tema, porque es que Paz, que es presidente, porque es mucho el daño que se está haciendo con el apoyo de Estados Unidos, que puede que no esté pudiendo aportar plata en este instante, porque la Cámara de Representantes no tiene presidente en Estados Unidos, gracias a una maniobra de los orates de la ultraderecha gringa, que sacaron al que había y no tenían un plan. No vamos a hablar de eso, pero ya que hablamos de orates de ultraderecha, que no tenían un plan, deberíamos hablar de Javier Milei, que tras ser el precandidato más votado en las primarias argentinas, quedó de segundo en la primera vuelta de las presidenciales, en lo que supone un triunfo, al menos por ahora, para la institucionalidad argentina, en este caso representada en el continuismo o lo que más se le parece. Porque el primer lugar se lo llevó el ministro de Economía Sergio Massa, representante de la unión que se formó en torno al peronismo, pero que se hizo queriendo sustraer de alguna manera al kirchnerismo, es decir, a Cristina y a cualquier cosa referente al gobierno de Alberto Fernández, que no ha salido bien. La promesa de seguir chapoteando o capoteando en la tormenta económica, que desde hace un tiempo ha recaído en los hombros de Massa, y la posibilidad que ha tenido la gente de ver con detenimiento el orate que es Javier Milei, le dieron votos suficientes a Massa para pasar en primer lugar a segunda vuelta. La gran derrotada fue Patricia Bullrich, representante de la derecha que antes de Alberto Fernández tuvo a Mauricio Macri de presidente en Argentina y acabó por devolver al kirchnerismo a la Casa Rosada de lo muy bien que les fue, porque les fue súper bien. El rechazo generalizado a la derecha tradicional crea entonces un escenario para la segunda vuelta en el que las apuestas siguen abiertas. Aunque la gente a mi alrededor y en mi algoritmo de Twitter esté diciendo que nos salvamos de mi ley, yo voy a guardar un prudente silencio, que es la lección que uno aprende una y otra vez cuando es hincha de Santa Fe, porque uno cree que las cosas van bien y que nos salvamos de mi ley y que ese archivillano de película infantil absolutamente ridículo, que nunca debió haber sido votado, ya se va y que va a seguir simplemente siendo un orate y un marginal y una portada para click y nada más, pero en cualquier momento le da a Zambuesa por tirarse un partido perfectamente a bueno, barriéndose cuando lo necesitaba y haciéndose expulsar. Entonces nada, yo no sé nada y hasta no ver, no creer y no vamos a hablar de eso. Y más bien, pasando a temas más cercanos, aunque no más amables, podríamos hablar de las elecciones regionales que se llevarán a cabo en todo el país el 29 de octubre, día domingo. Podríamos quejarnos una vez más por las denuncias por posible compra de votos y preocuparnos por los votos encañonados o porque el Consejo Nacional Electoral no sirve sino para defender partidos y hacer caso omiso de problemas profundos como el que pasó con la financiación de las campañas o que pasa siempre. O podríamos dar por hecho que van a ganar los que ya un poco se sabe que van a ganar o podríamos, que es lo que quisiera hacer, dar una última mirada a los candidatos a la Alcaldía de Bogotá, a todos, porque tratándose de un espacio en el sistema de comunicación pública del Distrito Capital de Bogotá, no puedo dejar a ninguno por fuera, ni puedo hacer como la alcaldesa Claudia López que lleva ya semanas participando de forma flagrante y descarada en política sin que nadie le diga nada ni la llame al orden. Lo mismo que pasa con el presidente Gustavo Francisco Patro, que está haciendo desde hace rato una serie de reuniones de gobierno con la gente en temas distritales que en absoluto le competen y que son claramente un impulso para su candidato. Pero más allá de eso y aprovechando que ninguno, ninguno me gusta en absoluto, valdría la pena hablar sobre el desempeño de cada uno en el debate organizado por RCN, que hasta no entiendo va a ser el último. Un debate en el cual nadie sorprendió, ni el canal que hizo las preguntas tendenciosas del caso a las que, ojo, tienen todo el derecho, pero pues era el debate de la gente. Al igual que los políticos, cuando los medios de comunicación dicen que algo es con la gente, se refieren a cierta gente nada más. Y nos sorprenden las bodegas que hacen que los debates sean absolutamente inútiles porque no hay forma de ambientar una conversación en donde haya un solo matiz a discutirse, a diferencia de los mensajes en los que cada candidato, según sea el troll, es infalible. Ni sorprenden las encuestas que nadie cree, independientemente de si están diciendo la verdad o no, que ni me consta ni me afecta. Nadie sorprende en cuanto a los candidatos. Empecemos. Galán es exactamente el mismo de siempre, que existe como candidato solamente en comparación a otra persona. Es más peñalosista que Claudia, que ya es difícil, menos progresista que Petro, más tecnócrata que Bolívar, un poco menos obsesionado con las cifras que Oviedo, menos facho que Molano, Vargas, más conocido y carismático que Lara, con tan poquito carisma, y en general muy poco él, muy poco Carlos Fernando. ¿Qué es lo que pasa cuando uno ha tenido vínculos políticos con básicamente todo el mundo? Peñalosa, Vargas, Lleras, Lara, Marta Lucía Ramírez, Néstor Humberto Martínez y básicamente el que se le pegue, o al que él se le pegue. Bolívar, que decía no tener garantías en capital, en cambio se fue a que le hicieran preguntas sobre la primera línea en RCN, está obsesionado con el bilingüismo. ¿Why? No tiene la mejor idea de cómo va a hacer para modificar la línea del metro de elevada subterránea y ya dijo que no lo quería hacer, pero el programa de gobierno dice que sí. Y ojo, yo estoy de acuerdo con el metro subterráneo, pero en este punto se le va a armar una pelotera si al fin lo logra frenarlo y si no logra frenarlo. Y si siguen montando sobre eso un porcentaje tan grande de la campaña de un candidato de izquierdas que ni siquiera parece de izquierdas, pues van a sufrir lo indecible y no tiene a más ni siquiera los pergaminos para ser alcalde, entonces chao. Oviedo es dos candidatos a la vez. Por un lado es un repetidor de cifras que no siempre se entiende a qué van y por el otro el bacán, el bacán que busca reinstalar la memecracia duquista sobre sí mismo en el Palacio Líbano. Es un meme de tecnócrata, es un meme de gomelo, es un meme de bacán. Es un meme de gerente, pero se queda corto en explicar un proyecto más allá de sus cifras que tanto le gustan. Lo que me lleva a Lara, que no parece despegar, de pronto porque está pegado de todos los temas, al mismo tiempo todos, todos al mismo tiempo. Trató de posicionarse como una Dalí de la seguridad, del cuidado, de la movilidad, de la protesta, del medio ambiente y al final, sea por cuestiones de poco carisma o porque está con todo y con nada a la vez o simplemente porque su partido es un acróstico de su propio apellido o qué sé yo, la gente no parece copiarle de a mucho. Con lo que llega entonces la eterna mención a la alzafa de las fotomultas, pero a quien no parece estarsele copiando en absoluto es a mi pobre doctor Robledito, que se volvió loco de tanto tener la razón. Ay Dios Santísimo Jesús. Y sí, él mismo utiliza su seriedad como una bandera, pero eso termina matándolo. Y su historia en las luchas de izquierda, pero hay fotos de él con Henri Betancourt y con los galán, así que ¿cuál izquierda? Y hace su campaña en oposición a la izquierda también. No la izquierda toda, ni necesariamente de izquierda, pero la izquierda que nos tocó y que en oposición a él, a Robledo y viceversa, encontró bien y mal al mismo tiempo vocación de poder. La misma que Robledo tiene refundida desde el comienzo de sus embates por llegar al ejecutivo como prueba fehaciente de que tener la razón es chévere, pero la mayoría de las veces no sirve de nada. Ahora hay gente que ni razón tiene, como nuestro ex ministro de Defensa, y ojo que la mejor defensa es el ataque, la verdadera máquina de guerra pro vida, Diego Molano, que no está dispuesto a permitir que nadie se salga del orden en la ciudad y que parece saber que no va a ganar, pero al tiempo está aprovechando su posición como candidato visible para configurar una base votante que supone él irá creciendo y en unos años será bastante para ponerlo en alguna posición considerable, incluso tal vez en la alcaldía. Es decir, está aumentando la base de ultraderecha y queriendo hacer la cabalada, que es lo mismo que buscó hacer cambio radical yéndose full facho con el candidatombo o el exgeneral Vargas, que completa junto a Molano y Lara el triángulo de candidatos que hablan de sí mismos en tercera persona. Vargas es la personificación de aquel dicho que dice que cuando uno es un martillo todos los problemas son clavos. Y sí, para Vargas todo es un asunto de seguridad. Empobrecimiento sistemático de las mujeres, seguridad. Movilidad, seguridad. El metro, seguridad. Doña Juana, no lo sé, ella es empobrecida o es una bandida. Igual, seguridad. Y claro, en medio de su perorata anticriminal va desbordando, como en el debate de RCN, la muy predecible xenofobia contra la población migrante venezolana. Y será gracioso, pero no es gracioso. Y como no lo es, el candidato a caricatura Nicolás Ramos tampoco es gracioso. Él es el man de la máscara, que uno cree que no tiene mucho que decir y luego va y mira y tiene demasiado que decir. Claro, es un innovador que propone cámaras para seguridad preventiva que no necesariamente van a funcionar si vive la tecnología, hereda los sesgos y los vicios de los humanos que las dirigen. Y matemática más o matemática menos termina siendo un reflejo de nosotros mismos. Pero el problema además con los innovadores es que la innovación llega solamente hasta cierto punto. Y desde ese punto ya se empiezan a inventar lo que ya se inventó, como cuando Ramos propone adoptar el bitcóin y las criptomonedas como una forma de captar recursos para la ciudad en plena crisis de las criptomonedas. Y propone además como ejemplo a Bukele, meses después de mostrarse ya con claras evidencias, la crisis de abuso a los derechos humanos que se están cometiendo en nombre del orden propuesto por Bukele. Pero por eso dicen que la juventud se desperdicia en los jóvenes. El que no tiene desperdicio es Rafael Quintero, de quien todos teníamos una foto como torcida hasta hace unos días y ahora tenemos otra igual de choneta y que ha sido llamado el candidato del sentido común, pero que es más el candidato de la puesta en común. Porque parece repetir todo lo que dicen todos, aunque tenga algunas opiniones claras que termina encontrando con las que dicen los otros. Es que eso es lo que pasa cuando uno es el candidato del pueblo, porque el pueblo está compuesto de mucha gente que está en total desacuerdo la una con la otra. Y por eso oímos a Quintero decir, en mi gobierno se respetará el vehículo, pero también la bicicleta. No más carriles, ahora más carriles para el tren y los tranvías y las bicicletas y los triciclos y espacios para bus y el metro. Pero el Transmilenio, que debe acabar, también tendrá su espacio. Y así y no. Y no vamos a hablar más de eso ni de esos, porque no vamos a hablar de terrenos yermos, como ese tarjetón horrible. Vamos a hablar de terrenos productivos, que no son de nadie. Vamos a hablar de baldíos. Es un tema que nos proponen desde la oficina del senador Wilson Arias, quien está como proponente de un proyecto de ley para regular la extranjerización de baldíos y que ha realizado desde hace muchos años una labor de denuncia de apropiación irregular de estos terrenos que hay que recordar no son de nadie, sino de la nación, del Estado. Este tema nos parece interesante porque nos permite analizar 10 años después de un informe muy interesante también, que ya ha denunciado estas malas prácticas en cuanto a tierras, pues buscar algo de información sobre las tierras de la nación y lo que podría realmente hacerse con ellas y que puede además configurar otra faceta de la reforma agraria que ya hemos tratado antes en este programa y con la cual estamos muy de acuerdo. Por eso, nuestro hashtag de hoy es numeral, una conversación sobre baldíos. Y ya volvemos al lunes.